Tengo que en mi destino tener en una mano lo esotérico, o sea, la religión, y en la otra la ciencia. A llevar la religión me toca volcarme, porque es mi destino también. La religión del culto africano, hay un principio, trae una misión a la tierra, porque la tierra no es más que un mercado. Puedes encontrarte un blanco que sea más negro que un negro, y un negro que sea más blanco que un blanco, y esa es Cuba. Bueno, voy a hacerme un trabajo de limpieza con animales, cosas espirituales, que son un poco fuertes. Siempre he sido como santo Tomás, ver para creer. Nosotros los que estamos en la tierra, tenemos una misión. Aquí hay una causalidad, y no hay casualidad. Son espíritus malos, espíritus negativos. Hay secretos, que pueden estar llenos de gran maldad, y hacen daño. Tú juras para hacerle bien a los demás. Una parte que venía, no lo puede firmar. Unido de la tierra, es una parte que venía. Unido de la tierra, es una parte que venía. Gracias.